Palabras de Vinicius. Si España no evoluciona en el tema del racismo antes de 2030, creo que tendrían que cambiar el lugar del Mundial. Vinicius, dos puntos. Si España no evoluciona en el tema del racismo antes de 2030, creo que tendrían que cambiar el lugar del Mundial. La sede del Mundial. Mejor me callo. Empezamos. Y ahora sí, ya sin más dilación, voy a entrar en el núcleo, en el cogollo del asunto que, como digo, me he encontrado esta mañana, sinceramente, de manera totalmente involuntaria, pero que es que llenaba, inundaba el timeline de Twitter de toda la cantidad de cuentas que habían compartido las declaraciones recortadas de Vinicius Jr. Menos mal que existen buenos madridistas que pusieron todo el corte. No lo voy a reproducir aquí porque, además, está en inglés, es de CNN, es una entrevista que le hicieron la semana pasada, y se conoce que se guardaron este corte para el final. Claro, el problema es que esto es un bofetón a la imagen de España, porque, como digo, está en CNN. Es un medio en inglés, uno de los más seguidos del mundo, a pesar de que también, ya os digo yo, que dentro de Estados Unidos CNN está muy cuestionado, también es verdad. No creo tampoco que el público estadounidense haya consumido esta entrevista como si fuera a la hostia, porque evidentemente el fútbol tiene su importancia, pero tampoco es cosa del otro jueves. Pero sí que es verdad que este problema lo tenemos que afrontar por dos vías. Una, que efectivamente el chiringuito ha vuelto a hacer de las suyas, porque esto lo ha vuelto a hacer interesadamente, porque esa entrada de Pedrerol diciendo y recordando lo que ha hecho Vinicius, pero solo una parte me parece de una forma muy interesada, que lógicamente ataca directamente e intenta derribar la imagen del jugador, número uno, y número dos, además de que estén, aunque estén, de hecho, las declaraciones completas de Vinicius, leéis todo el párrafo o escuchéis la entrevista entera, lo cierto es que no se puede negar que Vinicius efectivamente propone un cambio de sede, con toda la influencia que este tipo de gente tiene, propone un cambio de sede del Mundial. Claro, el problema es que nuestros compañeros de viaje son Portugal, que bueno, podrías en un momento decir, ok, aunque es un país, Portugal, que sinceramente ni chicha ni limona, quiero decir que no se mete en Haris, pero tampoco está preparado para albergar una sede de la final del Mundial, y sobre todo y por encima de todo porque el otro es Marruecos. Y creo que con eso ya los españoles sabemos un poco de qué va el tema, o sea, sabemos lo que se cuece en Marruecos, a lo mejor bien y no, porque no tiene por qué o no ha vivido, de hecho, en esas condiciones de vida ni en ese país, pero ojo, ojo, y no me refiero ya por la pobreza, sino porque no es precisamente un país de lo más tolerante, ¿vale? Con los derechos humanos y con este tipo de cosas. Aparte, que ya no solo le hace daño a la imagen de España, es que el Bernabéu, que puede estar ahí como gran sede de la final, lógicamente le haces un daño muy grande a tu equipo, porque obviamente un Bernabéu, como sede de la final del Mundial, sería el mayor escaparate mundial. Entonces, claro, lógicamente todo esto, pues, viene mal, o sea, no está bien, desde luego, o sea, aquí dispara y obviamente dispara en todas direcciones. Pero claro, aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Florentino, yo creo que va a empezar a ser llamado, o sea, Florentino, y además es que justo coincidiendo con lo que me dijeron ayer, que sabéis que a todos los que no estuvisteis en el directo os lo dije, había estado con una persona que conoce bastante bien al Real Madrid por dentro, y bueno, me dijo de Florentino, o sea, vamos a decir así clara y llanamente que Florentino no es que no haga ni caso a los medios de comunicación, sino más bien todo lo contrario. A Florentino le preocupa absolutamente todo lo que se escribe y lo que se dice del Real Madrid. Si Florentino entiende, número uno, por un lado, que Vinicius Jr., sí, haciendo la salvedad de que España es un país maravilloso, como sabéis, el corte entero es que España está muy bien para vivir, amo este país, que no son una mayoría los racistas, que lógicamente es una minoría pero que afecta a toda la imagen del país, sí, eso está muy bien. Pero lo que ha quedado es lo otro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Florentino sabe perfectamente que ahora se va a venir un, como dicen en Estados Unidos, backlash, es decir, toda una onda expansiva en contra se le va a volver, ¿vale? Va a haber un retroceso de todas esas declaraciones, o de esas declaraciones de Vinicius, de odio hacia el jugador que lógicamente van a incrementar la tensión. Y obviamente a Florentino le va a dar un patadús. Así que me imagino que se pondrá a hacer llamadas. Y tendrá que hacerlas porque lógicamente no interese y no conviene que esto se expanda de manera injusta, no porque el jugador haya dicho o no dicho, sino porque lógicamente la gente va a sacar el corte que le interesa y automáticamente lo va a expandir, y ya lo está expandiendo por redes sociales, porque ya me he encontrado con cuentas incluso del Barcelona defendiendo a España. O sea, una cosa tremenda. Eso por un lado, pero es que luego otra llamada seguramente irá en la dirección del chiringuito y decir, oye, os habéis venido arriba, ¿no? Claro, ya sabéis que cuando ocurrió la primera vez, que me parece que fue en otoño de 2022, cuando se montó la mundial, cuando se montó la que se montó, claro, automáticamente, cuando se montó todo aquello, a Pedrerol le cerraron el grifo y hubo tensión. Y luego ya sabéis que Tomás González Martín nos desveló que meses después, Florentino estuvo comiendo con Pedrerol, estuvo comiendo con, no recuerdo bien la otra persona, una tercera persona, para intentar arreglar la situación. Porque lógicamente se había ido de las manos, completamente, ¿vale? Y en lo que había derivado era algo que no le gustaba a nadie. Eso, totalmente de acuerdo. Pero aclaro, aquí va a arder Troya, porque una vez más el chiringuito, lógicamente, los madridistas, que entienden que esto ha sido orquestado por el chiringuito, están que echan humo, porque lógicamente, de alguna manera, el chiringuito está poniendo en la diana a Vinicius Jr. Mientras que Vinicius Jr., para los antimadridistas, está ahora mismo en la diana, por lo que dice, de cambiar la sede del mundial. Y de hecho, colaboradores del chiringuito, Eduardo Aguirre, Paco Bullo, Tomás Roncero, salieron al paso de esas declaraciones para desmentir que España es racista, bla, 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 todo ese tipo de cosas. A ver, está claro que aquí, o sea, es que tienen todos. Volvemos otra vez a lo mismo de cuando hablan las celebrities. O sea, si eres jugador de fútbol, dedícate a jugar al fútbol. Dedícate a jugar al fútbol. O sea, yo entiendo incluso que, por el color de tu piel, puedas llevar a cabo alguna campaña, tal, contra el racismo, ajena al fútbol, lo que quieras, ¿vale? Pero cuando ya te metes en camisas de once varas, es mejor que cortes. O sea, porque una cosa es que tú estés comprometido con una causa y lo haces fuera, ¿vale? Bueno, de hecho, Vinny tiene un montón de causas maravillosas, ayudando a niños sin recursos, tal cual, lo que quieras. Pero ya hasta el punto. O sea, si por ejemplo ayer hace la salvedad o dices simplemente es que hay una minoría, espero que haya más castigos para los racistas, perfecto. Todo el mundo sabe que eso es normal. Pero cuando ya encima propones que se tomen determinadas medidas que son radicales y que van incluso en contra, no solo del país en el que vives, juegas y ganas dinero, sino también de tu propio club, porque como digo, el Santiago Bernabéu, al final, se está postulando para ser sede de la final del Mundial, pues lógicamente eso no es lo más inteligente que puedes decir. O sea, eso no es lo más inteligente que puedes decir. Entonces al final te das cuenta de que, bueno, no es desde luego, como digo, el chiringuito tiene lo suyo y tiene bastante, tiene bastante con lo que está haciendo. O sea, que me parece, sinceramente, recortar las declaraciones de Vinicius, me parece increíble, o sea, increíble, que hayan viralizado todo esto a base de compartir en Twitter, en su cuenta concretamente, de compartir las declaraciones recortadas. O sea, esto va a traer col otra vez y va a traer otro incendio absolutamente innecesario, porque al final, a base de compartir, lo han hecho viral, algo que no debería ser viral. Y luego, por otro lado, pues hombre, ya entrando en lo que es en la declaración en sí, pues es verdad que a Vinicius le sobra la parte de que se cambie la sede del Mundial. Le sobra completamente todo lo demás, perfecto. Pero lo de le sobra la sede, pues hombre, si es que encima ya no es solo que vaya a encontrar el país, es que encima va a encontrar tu propio club. Porque el Madrid, ya sabéis, que con la FIFA pues tiene el acuerdo, la idea de que el Bernabéu sea la sede. Y sin embargo, encima la alternativa es llevártelo a un país donde sabes que es incluso peor. ¿Vale? Porque el respeto a los derechos humanos es todavía peor. No es que España sea una maravilla, pero creo que un poquito por encima de Marrocos estamos. Entonces, hombre, bueno, yo sinceramente creo que aquí va a empezar a haber llamadas, va a empezar a sonar varios teléfonos después de todo esto para ver cómo soluciona el incendio porque lo que acaba de ocurrir es un incendio en todas, vamos, en todas las direcciones, a todas luces y que veremos a ver cómo salen de todo esto. Porque desde luego esto va a traer cola, muchísima cola. Y a lo largo del día lo vamos a ir escuchando. Estoy segurísimo de ello.